Yo sé lo que son los encantos de Viborín, qué hermosa Por eso es que la quiero tanto, por siempre la llamaré Preciosa, isla del Caribe Yo sé de sus lindas trigueñas, sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré Preciosa, isla del Caribe Isla del Caribe, Borinque Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa será sin banderas, sin lauros ni gloria Preciosa, preciosa